Vamos a hacer ahora entonces el recuento de votos. Ya están ubicados las boletas y los votos especiales en el lugar correspondiente. Ahora vamos a hacer el recuento y vamos a completar juntos en el pizarrón o en la gigantografía y cada fiscal en su pupitre su certificado de escrutinio para que todos tengamos la misma cantidad. Recuerden la frase fundamental que los va a ayudar en cada momento que tengan alguna duda para hacer el recuento que es contamos por categoría y se votan cuatro categorías en esta elección legislativa. Los partidos están ubicados por número de lista de menor a mayor. Entonces lo más lógico es empezar por el primer partido que es el partido federal. Tenemos la lista A que presenta solamente las dos primeras categorías en este ejemplo que pusimos para compartir. La lista B que presenta lista completa, las cuatro categorías. Y la lista C que presenta solo dos categorías, las categorías nacionales. Entonces buscamos el partido federal lista A para ver cuántos votos tenemos. Y vemos acá en nuestra mesa, partido federal lista A para la categoría 1, que es senadores nacionales, tiene 1 y 2 votos. Para la primera categoría que son senadores nacionales. Entonces ponemos 0, 0, 2. Y para la categoría 2, que son diputados nacionales, también tiene 1 y 2. Entonces también ponemos 0, 0, 2. Las boletas que ya contamos van a la urna, igual que los sobres vacíos. Vamos a la categoría B, a la lista B del partido federal, que tiene candidatos para las cuatro categorías. Veamos para la categoría 1, senadores nacionales, tiene 1 de la boleta completa y otra de la boleta cortada. 1, 2. Así que ponemos 0, 0, 2. Recuerden que siempre van con tres cifras. Y para la categoría 2, diputados nacionales, tiene 1 y 2 de la boleta completa. También ponemos 0, 0, 2. Para la categoría 3, esta ya no va, porque tiene las dos primeras categorías. Así que tenemos un solo voto para la categoría 3 y un solo voto para la categoría 4 de la lista B. Entonces 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y la lista B del partido federal ya se terminó. Vamos a la lista C del partido federal, que tenemos un voto para la categoría 1 y un voto para la categoría 2. Entonces ponemos 0, 0, 1, 0, 0, 1. Boleta contada. Va a la urna. Partido humanista. Presenta las dos primeras categorías nacionales. Buscamos y tenemos una sola votación. O sea, un voto para la categoría 1 y un voto para la categoría 2. Va a la urna. Ahora pasamos al frente de izquierda, que presenta una sola lista. No tiene interna. Al igual que el partido humanista, no tiene interna. Es una sola lista que presenta. Entonces, cuando es un partido que tiene varias boletas, conviene contar primero las boletas completas. Que sabemos que va a ser un voto para cada una de las cuatro categorías. Uno, dos. Es importante que, al igual que los sobres, no permitan que el presidente de mesa cuente así. No permitan porque así no ven si está contando mal. Necesitan contar así. Esto no es pérdida de tiempo, sino ganar a la honestidad y la transparencia del conteo. Entonces, cuenta así uno y que no estén pegadas las boletas. Dos boletas completas. Recuerden eso, anótense en un papelito borrador, los fiscales, dos boletas completas. Y ahora, contamos por categoría. Vamos a la categoría 1. Tenemos dos de las boletas completas y una que hay acá cortada. Entonces, son tres para la categoría 1. Esta ya está. Para la categoría 2, no hay cortadas. Entonces, son dos porque teníamos dos completas. Lo mismo pasa para la categoría 3 y lo mismo para la categoría 4. Como no hay cortadas, son dos votos de la boleta completa. El frente de izquierda ya fue contado, entonces va a la urna. Ahora viene juntos por el cambio, que recordemos que en esta interna, esto es un ejemplo que estamos haciendo, un simulacro, hicimos que se presentaban dos listas. Una que es la lista 1A amarillo y la otra es la lista juntos somos el cambio. Entonces, la primera que está mencionada acá es juntos somos el cambio. O sea, esta. Entonces, lo primero que hacemos es contar las boletas completas. 1 2 3 4 5 6 3 Anotamos en nuestro papelito borrador 6 boletas completas. Es importante anotarse ese número de las boletas completas. Ahora son números chicos, pero en el recuento verdadero van a ser números más grandes. Entonces, es importante tener anotado el número de boletas completas. Y ahora, como voy a repetir a cada momento, contamos por categoría. Entonces, vamos a la primera categoría, senadores nacionales. Y tenemos 1 2 3 Más 6 de las boletas completas, tenemos 9 para la primera categoría. Vamos a la segunda categoría. Teníamos 6 de las boletas completas. 7 8 9 También. Y ahora vamos a la tercera categoría. Estas son las dos primeras categorías, ya está. Vamos a la tercera. Teníamos 6 de las boletas completas. 7 8 9 Tenemos 9 para la tercera categoría. Y ahora vamos a la cuarta categoría. Teníamos 6 de las boletas completas. 7 8 9 Y una más que estaba suelta, 10 para la categoría municipal. 0 10 Ya está contada la lista Juntos somos el cambio del partido Juntos por el cambio. Las juntamos todas y van a la burla. Y ahora vamos a contar la otra lista que compite en la interna por Juntos por el cambio, que es la lista 1 a amarillo. Lo primero que tenemos que hacer es contar las completas. 1 Perdón. 1 1 Por eso es importante despegarlas y que las cuente a la vista de los fiscales, el presidente. 2 3 Tenemos 3 boletas completas que me lo anoto en un borrador. 3 completas. Y ahora contamos por categoría. Vamos a la primera categoría. Tenemos 3 completas y 4 de la cortada esta. Tenemos 4 para la primera categoría. Para la segunda categoría tenemos 3 de las completas y otra más 4. Para la categoría 3 tenemos 3 de las boletas completas y ninguna cortada. Entonces son 3 para la categoría 3. Y para la categoría 4 son 3 de las completas y ninguna cortada también son 3. Ya está contada la lista 1 a amarillo de Juntos por el cambio. Ahora viene el partido Frente de Todos que también juega una interna con dos listas. La lista celeste y blanca y la lista celeste y blanca 2. Entonces, voy a correr esto un poquito. Vamos a ir. La primera que nombra es la celeste y blanca que es esta. Entonces contamos primero las boletas completas. 1 2 3 4 5 5 boletas completas. Anoto ese numerito en mi borrador. En un papelito borrador. 5 boletas completas. Contamos por categoría. Para la primera categoría tenemos 5 completas y ninguna cortada. Así que son 5 para la primera categoría. 0, 0, 5. Recuerden completar todos los casilleros con 3 cifras. Para la segunda categoría, como no tenemos ninguna cortada para esta lista, tenemos también los 5 votos para la segunda. Lo mismo para la tercera y lo mismo para la cuarta. Esta contada la lista celeste y blanca va a la urna. Vamos con la lista celeste y blanca 2. Contamos primero las completas. 1 y 2 y contamos por categoría. Tenemos 2 completas y una cortada. 3 3 para la primera categoría. 2 enteras para la categoría 2, porque no hay ninguna cortada. Lo mismo para la categoría 3 y lo mismo para la categoría 4. Son 2 votos para cada categoría. Boletas contadas van a la urna. Y ahora viene el partido Consenso Federal, que presenta 3 listas. Cumplir 1, cumplir 2 y cumplir 3. Que presentan... Las 3 listas presentan solamente las últimas 2 categorías, la 3 y la 4. Vamos con cumplir 1, que tiene un voto para cada categoría. Para la categoría 3, que son los diputados provinciales. Y para la categoría 4, que es la lista municipal, concejales y consejeros escolares. Un voto para cada una de esas categorías. 0, 0, 1 y 0, 0, 1. Vamos a la lista cumplir 2, que también tenemos un solo voto para la categoría 3 y un solo voto para la categoría 4. Y para cumplir 3, tenemos un voto para la categoría 3, más este, son 2 que estaba cortada. 2 para la categoría 3. Y 1 para la categoría 4. Boleta contada. Va a la urna. Y ahora me quedan los 2 partidos vecinales que presentan solo categoría municipal. Esto puede pasar en cada uno de sus municipios. Que haya partidos pequeños, generalmente son vecinales, que presentan solo sus candidatos para la categoría de concejales y consejeros escolares. Entonces tenemos primero la lista 801, juntos por Pilar, que tenemos un solo voto para ese partido, para esa lista. 0, 0, 1. Y para la lista 803, también tenemos un solo voto. Ya están todas las boletas contadas ahí. Ahora, fíjense que el primer renglón, después de contar todos los partidos políticos, dice total de votos por agrupaciones políticas. De agrupaciones políticas. Entonces tenemos que contar por categoría. Recuerden siempre esa frase. Entonces sumamos todos los votos que hay, el total, para la primera categoría. Lo vamos a sumar mentalmente porque los números son pequeños, pero recomiendo llevar la calculadora o la calculadora del celular para hacer bien las cuentas, porque los números van a ser más grandes en el conteo real. Entonces acá tenemos 2, 4, 5, 6, 9, 18, 4, 22, 27 y 3, 30. 30 para la primera categoría. No puedo poner 30, tengo que poner 0, 30. Vamos a la segunda categoría. 2, 4, 5, 6, 8, 17, 21, 26, 28 para la segunda categoría. 0, 28. Para la tercera categoría, sumamos 1, 3, 12, 15, 20, 22, 23, 24, y 2, 26. 0, 26. Y para la última categoría, la cuarta, sumo 1, 3, 13, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 para la cuarta categoría. Una vez que sumamos los totales por categoría, dice votos nulos. Recuerden que también, como todos los votos se cuentan por categoría. ¿Recuerdan que teníamos el piloncito de los votos nulos? Entonces tenemos que contar por categoría. Vamos a ver cuántos votos nulos tenemos para la primera categoría. Nulo para la 1 es 1. Nulo para todas también incluye la 1. Entonces son dos votos para la 1. 3 y 4 no cuentan, 4 no cuentan y para todos cuentan. Quiere decir que para la categoría 1 tengo 3 nulos. Entonces pongo 3. 0, 0, 3. Para la categoría 2, veamos cuántos nulos. El 1 no cuenta, todas cuentan, todas cuentan. 4 no, 3 no. Entonces tenemos 2 votos nulos para la categoría 2. Fíjense qué fácil hace el sistema de escribir en el sobre que es nulo para qué categoría. Vamos a la categoría 3. Este no cuenta, el de todas cuenta, el de todas cuenta. Categoría 3 cuenta y este no cuenta. Entonces tengo 1, 2 y 3 votos nulos para la categoría 3. 0, 0, 3. Y por último, para la categoría 4 tengo categoría 4. La 1 no cuenta, todas cuentan. 3 y 4 cuentan, todas cuentan. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 votos nulos para la categoría 4. Ya contamos los nulos. Los nulos van a la urna. Ahora dice votos recurridos. Y en el mismo certificado dice votos recurridos que se remiten al bolsín. ¿Por qué se remiten al bolsín? No van a la urna los que quedan. Porque los tiene que revisar la justicia electoral. Entonces, ¿te acuerdan que habíamos recurrido el voto porque estaba cortado la parte de abajo? Pero solo en la categoría 3 y 4. No nos pusimos de acuerdo en la categoría 3 y 4 del voto con el presidente de mesa. Entonces, el recurrido para la categoría 3 y 4. Entonces, para la 1, categoría 1, no tenemos recurridos. Es 0, 0, 0, 0. Para la 2, también es 0. No tenemos recurridos. Para la 3 y para la 4, tenemos un voto recurrido. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ahora voy a traer el bolsín. El presidente de mesa tiene un sobre transparente con un cierre y un candado, que es el bolsín. Es allí donde va a poner los votos recurridos. Todos los votos que tenga que revisar la justicia electoral. Después dice, en el certificado, votos de identidad impugnada que se remiten en el bolsín. Recuerdan que había un solo elector que le habíamos impugnado el voto, al que le tomamos la huella digital y pusimos doble sobre. Ese sobre no lo podemos abrir nosotros. Por lo tanto, es identidad impugnada para las cuatro categorías. Se cuenta para todas las categorías. Entonces ponemos 1 para todas las categorías de identidad impugnada. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Para todas las categorías. Y también los de identidad impugnada van al bolsín. Porque los tiene que revisar la justicia electoral. Y por último dice, votos del comando electoral. Recuerdan las fuerzas de seguridad que votaron en esa escuela. Que también les permitimos votar, pero antes de ingresar a la urna le pusimos doble sobre. Tampoco lo podemos abrir. Lo tiene que revisar la justicia electoral para que lo impute en la mesa que le corresponde al soldado. Entonces se cuenta también, el voto del comando electoral, se cuenta para todas las categorías. Si solo un soldado votó en esa escuela, es un voto para cada categoría. Entonces ponemos 0, 0, 1 en todas las categorías. Y por último dice, los votos en blanco. El comando electoral también va al bolsín, perdón. Los votos en blanco se cuentan por diferencia. ¿Cómo se cuentan por diferencia? Recuerden que todos los votos tienen que coincidir con el total de sobres que había dentro de la urna. Dentro de esta urna había 42 sobres. ¿Recuerdan el encabezado? Con lo cual el total de cada categoría tiene que darnos 42. ¿Por qué decimos que los blancos se sacan por diferencia? Justamente, tenemos que sumar acá los totales. Esto, por categoría, la cantidad de votos por partido político ya está sumado en el total. Entonces sumamos esta cantidad con los totales. ¿Qué son? Los totales de votos válidos, los nulos, los recurridos, los de identidad impugnada, los del comando electoral. Sumamos y se lo restamos a 42, que es el total de sobres. Y eso nos va a dar el total de votos blancos para esa categoría. Entonces tenemos 30 para la primera categoría. 30, 33, 34, 35. 42 menos 35 me da 7. Son 7 votos en blanco para la primera categoría. Veamos la segunda categoría. Sumo los totales. 28 y 2, 30. 31, 32. 42 menos 32 me da 10 votos en blanco. Pongo 0, 10 votos en blanco para la segunda categoría. La tercera es 26 más 3, 29. 30, 31, 32. 42 sobres menos 32 me da 10. 10 votos blancos para la tercera categoría. Y la cuarta me da 28. Y 4, 32, 33, 34, 35. 42 menos 35 me da 7. 0, 0, 7. Y ahí quedaron los blancos. Y así se cuentan perfectamente bien. Recuerden que los blancos hay que contarlos bien. No se dejen engañar. Cuentan muy mal los blancos, la mayoría de los fiscales. ¿Y por qué hay que contarlos bien? Porque los blancos se reparten en porcentajes a los partidos políticos que llevan más votos. Quiere decir que la mayor cantidad de votos en blanco se le computan al partido que tenga mayor cantidad de votos. Por eso es que es muy importante hacer contar bien los blancos. Y mi consejo es que los cuenten por diferencia. Gracias. 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 Gracias.